hola hola mis amiguitos qué tal cómo están ustedes y yo aquí en un bonito día desde donde me estén viendo muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches les saluda como siempre su amiga rosa barahona ahora me encantaría ver como desde que observamos la naturaleza nos dan muchas señales bueno este día fue maravilloso porque hablando con una persona en el teléfono tenía que sacar a mis perros y también yo a una caminata y desde que salimos lo primero que me encontré fue una pluma bueno ya no hice ni dónde la dejé la cargaba por aquí y pues es que digo voy a hablar de las señales que muchas veces se me pasa me pasan tantas señales que no las comparto con ustedes a veces es que las doy por hecho porque es parte de mi vida diaria que realmente a veces digo es que es verdad estamos tan dormidos algunos estamos realmente en dos bandos mis amigos yo quisiera preguntarte en cuál estás tú estás viendo las señales o te tiene la matrix bien todavía con él sufrimiento con el compra compra con el que dijo lo demás en el que como me miro en el que si ahora tengo o mañana no voy a tener y en ese sufrimiento y en esa zozobra bueno miren yo les quiero mostrar algo este es un limón ok y miren qué tan grande es enorme es enorme así están los limones de este árbol pero también hay otro árbol sí y están así entonces yo quiero mostrarles los dos ok para que vean esto es como para mí o no sé cómo le llaman en otro país pero nosotros le llamamos limón a veces le llaman lima ok pero para mí este es un limón o sea de los que hacemos limón nada de lo que le echamos al pepino con limón que le llamamos así más o menos igual ok entonces si ustedes se fijan yo quiero que analicemos un poco la naturaleza por eso es que le digo que la naturaleza nos manda señales a cada rato inclusive lo que andamos pensando de lo que andamos coordinando de nuestros planes de que si hago que si no hago etcétera etcétera bueno entonces yo me puse a pensar pues es que que me querrá decir este árbol de limón con estos limones tan gigantes y este que se quedó prácticamente a su término medio más sin embargo les cuento este este ya va bien avanzado también y a lo mejor ustedes se van a sentir como reflejados también con este este tenía los limones así de chiquititos cuando pasó el fuego por aquí y lo que sucedió fue que de todas maneras sobrevivió tanto así que crecieron y ahora ya están listos para servir al ser humano o sea a Rosa Barahona o a los que vengan por acá a lunchar a desayunar o a tomarse una limonada conmigo o simplemente agarrar del árbol de limón igualmente este este prácticamente él vino y se enfocó en seguir creciendo a él no le importó que llegara digamos por así decirlo no el fuego es los vientos tan fuerte el calor o lo que sea él solo se enfocó en él e inclusive ok yo quisiera preguntarte a ti tú en cuál estás todavía estás en el que ya voy creciendo o en el que se te murieron tus limones tus dones y tus talentos que a eso es lo que me voy a referir o en el que te dices bueno al crecer yo tan grande por ejemplo este limón yo para sacar el jugo de este limón sí voy a necesitar cuántos de estos a ver si me captan muchas veces nosotros podemos servir a muchas personas con nuestros dones y talentos cuando crecemos no estoy estoy hablando realmente de aquí lo que nosotros estamos palpando y viendo a nivel de crecimiento realmente de la materia te estoy hablando a nivel espiritual eso es en lo que me quiero enfocar el día de hoy amiga amigo que me estás viendo a lo mejor es primera vez que te llegó este vídeo y tú dices cuál es la diferencia bueno aprende a discernir las señales de nuestra naturaleza a lo que yo quiero llegar hoy este día amigos y amigos es que nosotros nuestra madre tierra todo nuestro entorno y porque estamos en un cuerpo humano y somos seres espirituales ahora el portal está para que tú crezcas para que no te quedes en el otro guano sí claro que sí que todo es válido que todo estamos en un nivel que vamos por ahí pero que no te quedes estancado como estos limones no se quedaron estancados a pesar que el fuego pasó azoto por supuestísimo el árbol y tenía sus bebés chiquititos y el vino y se siguió agarrándose de los nutrientes de la tierra y en lugar de estarse quejando con que se me quejaron mis se me quemaron mis hojas o algunos de los bebés pues se quemaron por completo hola la 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 cada uno de ellos dijo yo voy a agarrar los nutrientes de la tierra pues hoy por hoy hay muchos nutrientes hay muchas personas ya despiertas que a lo mejor están de este tamaño y que te pueden dar mucho de su jugo mucho de la sabiduría pero también hay mucha mentira allá afuera ten mucho cuidado a donde tú andas para despertar tu espiritualidad porque probablemente todavía te están confundiendo y esa es la manera en la que yo quiero que te enfoques cuando tú estás conectada con este tercer ojo y con tu corazón eso es tener a plena la intuición entonces tú podrás discernir a través de o si es posible de ti mismo nada más con un sí o con uno o con una sola observación para sacar un vídeo para regalarlo a manera de traducir la analogía de la naturaleza en nuestra naturaleza como ser humano ojalá y me ha llegado a entender pero si tú tienes preguntas estoy aquí mi nombre rosa barabona y mi número de teléfono te lo vamos a poner aquí recuerda este es mi canal de youtube pero tú también puedes participar en todas nuestras actividades que ya las tenemos a nivel de zoom tenemos preguntas y respuestas en los grupos bonitos de los viernes donde cualquier parte de tu país tú te puedes añadir a nosotros con una pequeña donación así es que ojalá y te haya servido de algo esta analogía entre limón las señales que la vida nos da el como nosotros aprender a recibir todas las bendiciones que nos mandan a nivel señal para traducir un sí o no si lo hago no lo hago si voy a meter la pata y sal corriendo etcétera 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 para que tú estés más acorde con este diario vivir no con el que te quieren imponer la matrix sino con el que vibra adentro de ti el que siempre he sido el que eres y el que siempre serás no te dejes confundir nombre rosa barahona teléfono 7 0 7 7 7 7 9 9 6 8 2 me voy me voy me voy con mis limones mi analogía y este regalo para ti muchísimas gracias muy muy buenos días a discernir si quieres aprender muchos de las gotitas de saber por favor contínate conmigo ya hazle clic a la campanita suscríbete a mi canal y mándame a decir para que puedes entrar en una rifa de una cita personal con que con rosa gracias bye bye buen día buenas noches o buenas tardes me voy me voy me voy bueno i i y i i i Gracias por ver el video